Elota, Sinaloa. Elementos de la Policía Federal realizaron el hallazgo de una persona sin vida en la comunidad de tanques Elota. El hecho se dio alrededor de las 8 y 15 horas de hoy, cuando los agentes realizaban un recorrido por la autopista, pero al llegar a la altura del kilómetro 108, en la comunidad en mención, vieron un vehículo sopechoso. Los oficiales detuvieron la marcha sobre el puente de la maxipista Mazatlán, Culiatán, para posteriormente realizar una revisión a la unidad. Autoridades toman evidencias del auto. Foto. El debate fue al momento de revisar la unidad, que observaron que el automóvil tenía la llanta trasera del lado del chofer ponchada, así como impactos de bala en la unidad. Pero la sorpresa que se llevaron los policías fue al abrir la cajuela del taxi con placas VSJ 6777, cuando se percataron de la presencia de la víctima ya sin vida. La víctima se encontraba esposada y con varios impactos de bala en el cuerpo, la víctima fue encontrada en la cajuela de un vehículo de alquiler. Foto. Cortesía. El oxiso fue identificado como Jaime. N. Autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar del hallazgo y trasladaron a la víctima al anfiteatro, donde se le realizarán los exámenes correspondientes y quedará de ser reclamado por sus familiares. Foto. El debate en esta nota. Tanques elota muerto cajuela taxi.